Hola de nuevo amigos de TodoCircuito Bueno, una vez más nos encontramos en el salón EGMA de Milán para traeros de primera mano las novedades que veremos en 2018 Vamos a empezar nuestro recorrido por el stand de Yamaha donde se han presentado varias novedades empezando por el modelo que tengo detrás denominado Niken un nuevo modelo de tres ruedas, como podéis ver el cual ofrece novedades como una nueva sensación a la hora de conducir con mucha estabilidad, sobre todo a la hora de trazar curvas En ella encontramos novedades como la tecnología Multiweller que es la que denomina este modelo de tres ruedas También vamos a encontrar brazos de suspensión independientes con pinzas de freno radiales en cada una de ellas con llantas de 15 pulgadas y otros elementos como un chasis tubular fabricado en acero y aluminio para darle más ligereza para que sea más llevadera También encontraremos cosas propias como tecnología en los faros full LED También encontraremos un motor derivado de la MT-09 Esto quiere decir que vamos a tener a nuestra disposición 115 caballos de potencia, 115 caballos de diversión y otros elementos como horquillas invertidas bitubo control de crucero, los mapas de motor característicos de Yamaha o control de tracción Muchos elementos que esperamos probar pronto contarte todas sus novedades en una prueba a fondo y sobre todo divertirnos con ella ya que es lo que más ofrece Yamaha esa sensación de conducción con tres ruedas Bueno, seguimos nuestra rendadura por el stand de Yamaha para contarte todas las novedades que veremos el año que viene y en este caso hemos hecho la siguiente parada en este nuevo modelo de estilo Naked deportivo la MT-09 en su versión SP eso quiere decir componentes de mejor calidad y sobre todo ofreciendo más deportividad como podéis ver cuenta con un diseño parejo al de la MT-10 SP que ya hemos probado con anterioridad ya lo habéis visto en nuestra prueba en el canal de Youtube y bueno, pues los accesorios que incorpora los componentes que incorpora empezamos por un amortiguador trasero All-in regulable con un pomo remoto también la suspensión, la horquilla delantera cuenta con regulación completa otros elementos, bueno, pues como o propios elementos propios como costuras del asiento en color azul las llantas también de color azul bueno, pues también vamos a encontrar nuevo un display LCD sobre fondo negro como ya ocurre en otros modelos superiores de Yamaha y bueno, pues también los instrumentos dentro de la instrumentación de las piñas también en color negro son varios aspectos que bueno, lo que nos va a ofrecer es mayor exclusividad que es lo que ofrece las versiones SP y bueno, un incremento en las sensaciones deportivas en el segmento Sport Naked bueno, seguimos nuestro periplo por el stand de Yamaha contándoos sus novedades y en este caso, una de las novedades más importantes o más interesantes está dentro del segmento Sport Turismo hablamos de las nuevas Tracer 900 y Tracer 900 GT esta última con mayor equipamiento o más enfocada a viajar las novedades que encontramos bueno, vamos a empezar por las novedades conjuntas de ambos modelos encontramos un nuevo diseño, eso es evidente también un manillar más estrecho con protectores para las manos también encontramos un nuevo diseño para el asiento tanto del piloto como del copiloto también encontramos un nuevo parabrisas ajustable con deflectores, bueno, pues para mejorar la protección aerodinámica y contra las inclemencias más novedades está en su basculante de aluminio un poquito más largo que eso nos va a ofrecer más estabilidad a alta velocidad también encontramos un nuevo reposapiés para el pasajero también los asideros para el pasajero y un nuevo protector del guardabarros trasero esas son las novedades conjuntas en ambos modelos tanto en la 900 como en la 900 GT y luego de forma más exclusiva aumentando el nivel o la carga de equipamiento en el modelo GT pues bueno, encontramos cosas propias como maletas laterales rígidas como veis a juego con el diseño de conjunto de la moto y bueno, pues también un panel de instrumentos TFT a color muy similar a los que montan por ejemplo la Yamaha MT-10 o la R1 también una horquilla invertida totalmente regulable un amortiguador trasero con ajuste remoto de precarga y otros elementos como un cambio rápido para subir de marchas control de crucero o también puños calefactables como podéis ver esta versión GT viene muy bien equipada y sobre todo va a ser una gran aliada para vuestros viajes bueno, siguiendo por el stand de Yamaha vamos a centrarnos ahora en la maxi ventas del segmento Naked de peso medio que es la MT-07 un modelo como sabréis maxi ventas dentro del mercado europeo y que para 2018 ha sido revisado y cuenta con aspectos nuevos sobre todo a nivel de diseño con aspectos renovados como por ejemplo las tomas de aire también el chasis ha sido revisado con unas nuevas formas y bueno, también encontramos revisados el faro delantero, el faro trasero en este caso, en este último caso similar al de la MT-09 y también otros aspectos como las nuevas formas que cuenta el asiento trasero tanto del piloto como del copiloto y bueno, pues también otros elementos como un nuevo tablado para la horquilla delantera un poquito más deportivo un poquito más rígido y por último un amortiguador con ajuste en rebote en la parte trasera bueno, una revisión una leve revisión de varios aspectos para hacerla mejor aún y sobre todo seguir liderando su segmento al traerse una moto maxi ventas de Yamaha en el mercado europeo bueno, otra de las novedades más importantes que veremos en 2018 por parte de Yamaha la encontramos en el segmento de las maxi trails en este caso su Yamaha XT1200 Super Teneré cuenta con una nueva versión una versión denominada Ride Edition que estará disponible a partir de marzo de 2018 por un precio de 18.999 euros y bueno, lo que vamos a encontrar en ella es sobre todo una carga de equipamiento máxima encontramos cosas nuevas como las maletas de aluminio con capacidad de 37 litros cada una para aumentar la capacidad de carga también un parabrisas más alto con deflectores laterales para maximizar la protección aerodinámica y contra las inclemencias del tiempo también encontramos faros antiniebla en la parte delantera máxima visibilidad también vamos a encontrar paneles laterales en fibra de carbono como podéis ver un aspecto un toque un poquito más deportivo también, bueno pues la decoración exclusiva como podéis ver en negro y en el azul típico de Yamaha y bueno, pues otros elementos como la suspensión electrónica ajustable eso nos va a ofrecer bueno, la máxima precisión y comodidad en cada momento en cada circunstancia y adaptándose a nuestro pilotaje y bueno, también ABS inteligente control de tracción control de crucero algo muy agradecido en este tipo de motos para hacer viajes muy largos también los demotes típicos de Yamaha modos de conducción llantas de aluminio parabrisas en este caso se me ha olvidado deciroslo es ajustable también cuenta con una pantalla LCD y la altura del asiento en este caso pues se puede regular es más accesible a todas las tallas y por último bueno, pues contará con un asiento de 23 litros con lo cual la autonomía se eleva y bueno, pues nos va a ofrecer un conjunto en general muy óptimo muy propicio para hacer lasgos recorridos y sobre todo para viajar con ella bueno, por último dentro de las novedades que veremos el año que viene 2018 por parte de Yamaha es esta R1 en su versión M que bueno, pues ha recibido algunas actualizaciones y algunas mejoras empezando por su suspensión All-ins electrónica de competición también se ha mejorado el ERS para el control de conducción de Yamaha también otros elementos renovados como por ejemplo su nuevo cambio Quick Shifter Up-Down con lo cual no nos hace falta tocar el embrague para subir y bajar de marchas y también, bueno pues por último se ha revisado el mapeado de la EQ y también se cuenta con un nuevo Anti-Wheely revisado en el caso de la versión estándar del AR1 lo único que va a incorporar de serie del año que viene además de unos nuevos colores del nuevo diseño es el cambio Quick Shifter Up-Down de serie ¿Qué es lo que va a hacer? Gracias.